Bueno, seguimos acá en Para Contarte Mejor. Estamos con nuestro asesor contable Sebastián Larrañaga. Bienvenido, Sebastián. Hola, Karo. Gracias por venir en este día tan fresco. Está muerto de calor. Lele, antes de hablar de lo que vamos a hablar, que es súper interesante y que es muchísima información para toda la gente, vamos a hablar un poco de PBO. Hola, soy Roxana, soy la mamá de Tiziana Martínez, beba de 8 meses, lo cual está diagnosticada con PBO, significa parálisis brachial obstétrica. Se lesiona en el momento del parto por un mal mecanismo, lo que significa que se lesiona el plexo brachial, que es el conjunto de nervios que es lo que le da movilidad y sensibilidad al brazo. Por eso Tiziana tiene un bracito muerto. A raíz de nuestro caso y otros más en Viedma y Buenos Aires, un grupo de papás con el mismo caso, estamos organizando una marcha para Nunca Más PBO. Es impresionante la cantidad de casos que aparecieron a raíz de la nota que hizo Daniel Ferrer con Roxana. Por eso me parece que tenemos que estar todos atentos, tenemos que luchar por estas cosas. Muchos papás y muchas mamás no saben lo que tienen sus hijos, no se lo diagnostican así literalmente y tampoco saben que es por un mal mecanismo que se realiza. Es tipo una mala praxis, supongo, en el momento del parto. Así que vamos a estar tratando este tipo de casos de cerca. Por supuesto que vamos a estar en la marcha, le vamos a hacer una entrevista a Roxana la semana que viene. Y esto sirve para Viedma, para Patagones, para la ciudad de Trelew, que es donde también se mira, se ve este programa a través de Canal 12 de TrelewTV, porque imagino que en todos lados, desgraciadamente, hay niñitos que padecen de PBO por una mala praxis, por llamarlo de alguna manera. Sebastián, cambiando de tema, vamos a hablar de todo lo que está pasando y de todas las nuevas medidas económicas que tenemos a partir del 2016. Sí, es un montón, claro. Antes te quiero meterme un poco en el tema este de la medicina. Qué responsabilidad que tienen los médicos, porque algunas veces se equivocan y ellos hacen lo humanamente posible. Y son humanos. Sí, pero son vidas. Pero quedate tranquila que la mayoría de los médicos son muy responsables. Y si les pasa, después se les escapa. Sí, pero es tremendo, claro. Yo sé que cuando uno tiene un hijo o alguien dice, este médico no sirve para nada, pero este médico salvó un montón de vidas. No, es que para mí hay un montón de médicos que hacen su laburo con muchísima vocación y existe la violencia obstétrica que tiene que ver con esto. Existen médicos que hacen las guardias sin ganas, que las hacen porque necesitan laburo. Como vos a veces haces un balance sin ganas, atienden a un paciente sin ganas. Y ahí está el problema. Es una vida, no es un balance. No, no, claro. Es distinto. Igual los pagos a los médicos en las guardias, esas guardias de 24 horas es una locura. Sí, sí, claro. Y no ganan. No, no está remunerado, pero bueno, son vidas. No, está bien, claro. Es como muy difícil. Contame qué medidas tenemos. Claro, bueno, las medidas aumentó, eso hace poco dieron los anuncios estos de la jubilación, aumentó en casi un 15, 20%, también va a aumentar las asignaciones familiares, eso es un dato muy importante. Y bueno, lo que ahora hay que tener en cuenta, claro, que para la gente que les retenía ganancias, es que ahora hay un proyecto de ley en el Congreso, que lo presentaron los peronistas y Pichetto con toda la gente que está en el bloque, y también lo está viendo los de Macri, para ver y elevar el mínimo no imponible a 30.000 pesos. Sí, había varios proyectos. El de Lita Carrió decía 47 totales, y el de Pichetto decía 30 netos, eran 37 totales, sí, y ese es el que va. Exacto. Sí, 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 42 me parece un montón. Sí. Pero igual, bueno, otro tema muy importante, Cargo, es que empleados de comercio, Macri está arreglando que el aumento en los sueldos de los empleados de comercio, aumenta un 20%. Ah, mirá. Eso, cerrar con comercio es como cerrar con la gran mayoría de todos los empleados privados. Está bien, es el gremio que más agloba, agloba a todos. Exacto. Fíjate, acá en Viedma, el 90, 95% de los sueldos que, por ejemplo, liquidamos nosotros, es empleado de comercio. Puede haber algunos gastronómicos, puede haber algunos camioneros, pero es comercio. Sí, y esto eleva el ingreso a muchísima gente, a mucha masa poblacional. Obviamente. Y esto lo quería ayudar. Va a aumentar un 20% el básico. Sí, sí. ¿Por qué un 20% y no un 30%? Porque ellos quieren bajar la inflación. ¿Están haciendo algo para bajar? Sí, sí, sí. Están viendo la manera. Lo único que, Cargo, es que cuando un país viene con tantas dificultades económicas, agarran todos, 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 todos los municipios, por ejemplo, el otro estaba hablando también con los municipios de acá están, el de Patagón y que ahora asumió el nuevo intendente. Vacío. Sí. Está terriblemente. Sí, ya sé, hoy hablé. Sí. Está terriblemente endeudado, no tienen... La mayoría, casi el 80, 90% de los sueldo de lo que ingresa al municipio va a sueldo. Sí. Una bestialidad del 83%, me parece que es una locura. No se puede hacer nada. O sea, que pueden invertir en salud, en educación, en cualquier cosa, nada. Nada. Y tienen que ir a pedir al gobierno provincial. Vos decís que se va a lograr algo con la inflación, porque hoy lo hablábamos, digo, estamos todos como muy expectantes en lo que va a pasar porque no nos alcanza la plata, no se llega a fin de mes, la canasta escolar, lo hablábamos con Maricel. ¿Hay medidas que nos van beneficiando? Digo, a los jubilados también ahora lo van a beneficiar. Sí, aumenta, aumenta. Porque la inflación es como poner algo y descontrolar tu sistema nervioso. Es como te ponen algo. Pero Macri dijo, la inflación es el peor impuesto. Porque no sabés cómo atacarlo. Porque no podés, con la inflación no podés planear. ¿Qué pasó con el tema del dólar? Cuando equipararon el dólar, ¿fue beneficioso? ¿Nunca se disparó? No, nunca se disparó. Porque nosotros volvamos a la semana que habían hecho esta medida de sacar el dólar blue blue, de equipararlo a todo a 13 y pico y sigue así. Obvio. Además, claro, eso es una medida buena. Aunque, obviamente, enero y febrero y todo este año va a ser jodido. Y hay mucha especulación también. Va a ser jodido. Hay gente que remarca los precios por las dudas, que guarda los productos. Digo, pasa todo esto. Y esto no contribuye a una tranquilidad. Sí, igual yo creo que la mayoría lo que quieren es vender. Porque como no hay plata, quieren hacerse de peso para pagar sus deudas, obligaciones que tienen. Es como decís vos. Vos cobras hoy algo y tenés que pagar, pagar, pagar y pagar. Porque siempre generan obligaciones. Y la gente no tiene plata. ¿Qué pasa con la parte impositiva, Lele? Porque esto es importante. Nosotros, digo, como yo monotributista, los que están en relación de dependencia, los responsables inscritos, ¿tienen que hacer ahora algún tipo de balance, declaraciones? ¿Cómo están las cosas? Sí. Los empleados en relación de dependencia tienen la obligación. Y yo creo que este gobierno va a empezar a apretar en ciertas medidas con las obligaciones que el empleado en relación de dependencia tiene que presentar todos los años, que son el formulario, la declaración jurada de bienes personales, que son para aquellas personas que tienen ingresos, podrían 96.000 pesos. Sí. Realmente, ese 96.000 pesos se vuelve bien, 12, son 8.000 pesos por ahí y tenés que declararlo, aunque no pagues. Y la informativa de ganancia. Son declaraciones informativas, César. Son informativas, exacto. Y después otro tema importante, Caro, que me surgió con varios clientes, es la devolución del 20%, del 35% de los viajes y de los dólares. Sí, sí. Ya no existe más eso del 35. No existe más. Claro. Es el 5. Es el 5. Es el 5. Exacto. Yo le preguntaba a Pamela el otro día. Sí, es el 5. Y bueno, hoy ese 35 que te retenían, hay que hacer la declaración jurada y presentar algunos papelitos. ¿Qué? ¿Pero te devuelven lo de lo anterior? Te devuelven, 2013, 2014. O sea, vivías que ahora sí te devuelven. Sí. Yo estoy haciendo de una clienta que tiene como 15.000, 20.000 pesos y de otra también. Y bueno. ¿Qué es de lo que compraste con tarjeta? 2013 y 2014. Porque 2015 hay que hacer, primero tienen que cerrar la declaración jurada y después poder hacer la devolución. Ah, está bien. Está bien. Pero 2013 y 2014. Ya lo podés hacer. Para todos. Para los empleados en relación dependencia, que hayan comprado dólares o hayan viajado y la retuvieron. Sí. Entonces pueden hacer ese trámite. Perfecto. Para los que están en ganancias, bueno, se toma la retención de... ¿Qué pasa con ganancias entonces? ¿Qué tiene que hacer la gente para recuperar ganancias? Tiene que ir a buscar un formulario. ¿Qué me explicaste hoy? La recuperación de ganancias? Sí. Ah, vos me decís el formulario C-49. Sí, eso. El formulario C-49, todos los empleadores tienen la obligación de entregárselo al empleado las obligaciones, lo que le retienen anualmente, para que vos sepas cuánto te van a retener en el año. Sí. ¿Está bien? Sí. O sea, hay que pedirlo. ¿Cuándo hay que pedirlo esto? Ah, y ahora, antes del 28 de febrero. Antes del 28 de febrero pedir el formulario C-49. C-49 que es del periodo 2015. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Y ahí vos sabés que te retuvieron, no sé, X monto en jubilación, en obra social y en otros descuentos que pueda haber. Perfecto. Pero vos sabés cuáles son los descuentos que tuviste vos en tu recibo de sueldo. Y después, obviamente, ese formulario C-49 es importante nosotros para después confeccionar la declaración jurada de ganancias. Perfecto. Y de bienes personales. Perfecto, está bien. Esto es importante. Entonces, pasando en limpio. Si hiciste un viaje en 2013-2014, anda a tu contador que te pueden devolver el 35%. Es una buena. Bueno, sube el techo de ganancias. Va a subir. Va a subir a 30. Esto es bueno. Estate atento porque está buenísimo esto. Ya había pasado con el aguinaldo esto. Sí. Ya habían hecho esto con el aguinaldo y ahora va a quedar como fijo con los que ganan menos de 30 netos no van a pagar ganancias. Está buenísimo. Eso es importante. Si sos monotributista o si sos empleado, también tenés que averiguar cosas. Si sos empleado, pedí el 6-49. Si sos monotributista, estás subiendo el techo y hay que hacer declaraciones informativas. Sí, la declaración jurada, la informativa es cuando vos estás en la categoría en la E. Sí, está. Porque está la B, la C, la D. Y le tiene calor y queda como, así como, bueno, la depresión baja. Sí. Y... Sí, sí, es más. Te mata el calor. Y te queda lento él con el calor. Y... No, porque me estuve muriendo de calor porque estuve en el triatlón. En el Iron Kid. En el Iron Kid este de los chicos. Sí, pero está buenísimo. Está re lindo. Re lindo. Y el High David ni te cuento. Bueno. Me comentaron que el río que tenemos y toda la competencia internacional quedan... ¿Fascinados? ¿Fascinados por el río? Hoy decíamos, tenemos que disfrutar. Ahora termino con vos y le voy a hacer una entrevista a la campeona que tenemos nosotros, a Gladys Castaño, que además ahora implementó el aire libre para hacer las rutinas de entrenamiento y de personalizados. Que está buenísimo disfrutar de nuestra costanera, de nuestros lugares. Sí, sí. Para hacer ejercicio, pero también respirar aire puro. ¿Y vos vas a hacerlo? ¿Vas bien? No sé, capaz que me convence. Si no me convence a Gladys, no me convence a nadie más. Claro, si no me convence a aquella, no me convence a nadie. El culo de Gladys. Yo quiero el culo de Gladys. Así, va a ser como mi objetivo. La mitad, me conformo. Sí, sí, un cuarto nada más. Sebastián, 1541-0991, el teléfono de nuestro contador. Está en Patagones, en Piedra Buena. 137. 137. Y en Viedma. En Viedma, Sarmiento 108, primero C. Sarmiento 108, primero C. 2920-1541-0991. Gracias Sebastián por haber venido. Gracias, Karol. Sé que hiciste un sacrificio. Nos vamos a un corte. Gracias, Karol.